Muy buenos días, gracias compañeros. En estudios precisamente estamos ubicados en la terminal de buses aquí frente al parque central en el municipio de Choloma Cortés, donde lamentablemente hoy están trabajando a medio vapor, a medias, porque se van a parar de nuevo a eso de las 12 del mediodía. Únicamente van a trabajar en horas de la mañana arriesgándose, aún han manifestado. De hecho, nadie quiere dar entrevista porque se iría a exponerlos también al problema de la extorsión. Ayer, en horas del mediodía, se dio un atentado ante un conductor y ayudante que fueron asaltados y golpeados las personas que viajaban en esta unidad de transporte del municipio de Choloma. Cabe destacar también que el problema de extorsión, según algunas personas encargadas de este rubro, nos han manifestado que también el pago está al día. Lo que hoy están incrementando, en este caso, o están pidiendo, es el pago de aguinaldos. Es puntual lo que ellos están pidiendo y que también hay amenazas, que si no cumplen con este pago, hoy a las 12 del mediodía, pues irán a paro la mayoría de buses que hacen el recorrido entre Choloma y San Pedro Sur. Esto es lo que tenemos a esta hora de la mañana. Estaremos pendientes de más detalles sobre este tema. Compañeros, con este informe, junto a Dani Manzanares, vamos a estudiar principalmente. ¡Gracias!